1 a 0, segundo contra quinto, segundo año Argentina Quinto de azul ¡Suscríbete al canal! El ordenante tiene el golo automáticamente, porque esta tocando la parte de dentro. De dentro. De dentro. Y bajando la parte. Así es. Desde la parte interna. Bien, toca el espalado de arriba, la puerta de por abajo y de por abajo. Ya, para ver por más que salga. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! Ellos están que comen, ahí no ponen más en barra acá. A la en barra, a la en barra. No, no ponen más en barra. Primero es su desayuno. Su desayuno es su desayuno. 거�ras, el baño es su desayuno. Sí. Una oeste con los huecos. No, poco con pollo, porque... ¡Uno, diez, nueve! ¡No se ven! 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 ¡Ay, qué caída tiene este peracabue. ¡Va a repartir en cuanto! ¡Moisés! ¡Gracias! ¿Cuánto? Número 7 Ah, 7 quinto Sí ¡Vamos con cuerdo! ¡Vamos con ya! ¡Vamos con ya! ¿Qué? ¿Así? ¡Así! ¡Así! ¡Todo! ¡Todo! ¡Claro! ¡Stop! Ya no está cambiando el cuerpo, ya no está cambiando el cuerpo ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!! ¡Lo hice! Pide bola, Rita, pide bola Baja, Rita, apoya, apoya, Rita, tiene el físico Pide bola, pide bola, pide bola, pide bola Pide bola, pide bola, pide bola, pide bola Pide bola, pide bola, pide bola Pide bola, pide bola, pide bola Pide bola